En este lunes, ante la reducción de la demanda y la caída mundial, los precios de la gasolina en Guatemala han bajado, según un sondeo realizado por nuestro compañero Alfredo Mendoza. Adelante. Hemos realizado un monitoreo por varias estaciones de servicio, por varias gasolineras, para informarle a usted respecto a las variaciones en los precios del combustible. Estos en los últimos días han ido a la baja y es que precisamente nos encontramos en una estación de servicio, en Avenida Petapa, en donde servicio se ofrece en la modalidad de servicio completo. Acá el combustible superior se encuentra en 20 quetzales con 39 centavos, la gasolina regular en 19 quetzales con 39 centavos y el combustible diésel en 15 quetzales con 59 centavos. Es el precio que encontramos en esta estación, en donde se ofrece el servicio completo y es que los precios han tenido variaciones que han ido a la baja. Comparado a estos números con los que se daban la semana pasada por parte del Ministerio de Energía y Minas en la modalidad de servicio completo, hemos notado la disminución en torno al combustible superior de un quetzal en el combustible regular en 99 centavos y 3 centavos. Ha bajado el diésel desde la semana pasada hacia este día. Es parte de lo que se ha dado, el comportamiento de los precios en torno también a las variaciones internacionales. Si usted desea ir a una gasolinera en donde se ofrece el autoservicio, las variaciones aún son más significativas. En este caso, como lo hay en muchas estaciones, ya solo se ofrece el servicio completo y estos son los precios que se están ofreciendo a este día. Esta es parte de la información que tenemos que ofrecer en este 30 de marzo. El precio de los combustibles se mantiene a este precio. También hay que mencionarlo. Algunas personas han dicho que debido a las restricciones que se mantienen y a las disposiciones emitidas por parte del gobierno, no hay mucha movilidad por parte de los vehículos. Y es que precisamente eso es lo que hemos notado. En algunas calles y avenidas, la movilidad ha sido bastante escasa por parte de los conductores, ya que como bien lo ha recomendado, muchos han decidido quedarse en casa. Y los precios del combustible son estos que les mencionábamos nosotros. Parte de lo que tenemos que informar. Con esta información, regreso con ustedes a Estudios Centrales.